Una pistola y poco cerebro Han hecho de ti el perro perfecto Hasta que así muestren salmas debil Yo agacho en la cabeza de tu agua el burgués Perros de presa Mercenarios Perros de caza Asesinos Cuerpos armados para mantener la injusticia del sistema No hay medida ni justificación Solo brutalidad y abusor en fuerza Policía azul, policía verde, policía amarón, policía roja ¡Soy perros de presa! ¡Soy perros de presa! ¡Mercenarios! ¡Soy razón! ¡Ajuta! ¡Tu trabajo! ¡Soy perros de presa! ¡Soy perros de presa! ¡Soy perros de presa! ¡Soy perros de presa! ¡La abandonaste al ingresar en la academia ¡Soy perros de presa! ¡Soy perros de presa! ¡Soy perros de presa! ¡Gracias por ver!